Bueno, pues un partido en el que demasiados pocos minutos hemos competido bien, digamos, hemos estado con a nivel de Cáceres, han sido mayoría grande, digamos, los minutos en los cuales nos han dominado incluso en algún momento pues de una manera grande, haciendo las cosas muy bien y a la vez con mucho acierto y bueno, pues nosotros en la cadena negativa de todo tipo de situaciones que no nos podemos permitir Preguntas, por favor El porcentaje del E3 ha sido bastante pobre, es algo tan señal que ahora y cuando va a haber un grupo, eso quizás ha sido una dinámica que ha avanzado mucho el equipo en la diferencia más rara Sí 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 y no debería, digamos ¿no? Cuando cuando tienes desacierto pues luchando puedes compensarlo un poco, digamos ¿no? El otro día, por ejemplo pues ganamos sin meter triples casi en nuestro primer partido y teóricamente teniendo muy buenos triplistas ¿no? Porque teóricamente son gente que les podéis ver en la selección española o pues cuando juegan o la gente que le gusta mucho el básquet pues estar atento a ellos y saber que que funcionan bien y así Cuando no metes pues tienes que hacer muy bien todo lo demás y es lo que hoy precisamente no hemos hecho bien y a la vez pues el lenguaje corporal malo digamos ¿no? con lo cual pues el rival se crece vamos exageradamente y ve la canasta como un capazo ¿Cómo ha visto al Cáceres? Muy bien muy bien yo creo que es un equipo bien construido con buenas alternativas de todo tipo en en lo que sería pues pues la confección la idea y bueno pues es muy al principio entonces hoy me parecería muy muy bien y no sé pues ya veremos ¿no? todos los equipos van mostrándose pero de primeras me parece todo muy bien hecho con lo que sea con lo que sea